Música De coca de hierro malas, malas chocas bien cargadas La raza de Michoacán, también está bien pesada Allá por tierra caliente, no les tiene miedo nada Música Con el sol de río de acero, sigue cruzando retenes El gobierno federal, no han podido sorprenderles Será porque tienen suerte, o son muy inteligentes Música Cien por ciento localidad, si viene el de Michoacán De los tachos de Tepeque, los reyes igual joven Aguililla y el Aguaque, albana y a Paxingán Se escucha la racharía, de los tesos poblados Juntos que en la cama me gustan, traficantes mi chorrano Ese cordillo me queda, porque andro en el postre rango Música Para ello existen leyes, que tenéis ni federales Se pasean con lo que quieren, armas, drogas y mujeres Y esa raza es peligrosa, el mismo diablo les teme Música La raza de Michoacán, con ellos tengan cuidado No te vayas a perdonar, no pienses en traicionarnos Los pastos es un testigo, para Dios han sido enterrados Música Somos unos puercos